Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro vídeo de este canal, vuestro canal de magia y esoterismo. En esta ocasión os traigo un tema que seguramente todos conozcáis, pero me resulta muy interesante y nunca realmente he subido un vídeo hablando sobre esto. Y como estamos en el mes del terror y de los monstruos, demonios, espíritus y brujas y todo esto, creo que es conveniente hablar ahora. Como ya os he dicho, este mes quiero subir una serie de vídeos relacionados o que tengan una temática de terror o de suspense, de un ambiente misterioso y tal, ¿no? Porque, bueno, pues pronto será Halloween y qué mejor manera que hacer un pequeño tributo a esta festividad, pues traer vídeos de esta temática, ¿no? Os vengo a hablar sobre la tabla ouija. Muchas personas asocian la tabla ouija como a un juego o algo que no es real, para divertirse y realmente están muy, muy equivocadas. La tabla ouija, antes de nada, antes de hablar de cualquier cosa, cualquier información sobre esta tabla, quiero decir que, por favor, y esto lo he repetido varias veces seguramente en este vídeo, no la probéis, no la hagáis nunca porque realmente es muy, muy peligrosa. Lo estoy diciendo totalmente en serio. Hay que tener mucho respeto a este objeto. Es una herramienta para comunicarnos con otros seres que están en otro plano, pero cuando la usamos, estamos abriendo una puerta, entonces se pueden colar espíritus o seres oscuros que no deseamos. Entonces, nunca, nunca, nunca la hagáis, ¿vale? Esto se lo dejamos a los expertos. Y bueno, después de esta pequeña introducción, antes de empezar profundamente con este tema, vamos a empezar por la pregunta básica, digamos, ¿no? Para aquellos que tengáis dudas sobre qué es la tabla ouija o para, simplemente, aquellos que no la conozcáis o la queréis conocer mejor. Vamos a empezar por la pregunta, ¿qué es la tabla ouija? Bueno, como ya os he dicho antes, la tabla ouija es un instrumento o herramienta que permite la comunicación entre personas humanas y seres espirituales que están en otro plano. El nombre de ouija viene de la unión de dos palabras, una francesa, que es ouija, y otra alemana, que es ja. Es, por lo tanto, una simbólica unión entre lo latino y lo germánico. Si lo tradujésemos literalmente al español, sería sí, sí. O lo que ven a ser lo mismo, una afirmación de otra afirmación. Sus orígenes son antiquísimos. Ya en tiempos de Pitácora, allá por el año 540 a.C., el célebre filósofo y pensador griego mantenía frecuentemente con su discípulo largas sesiones en las cuales su mesa mística, un ingenioso artilugio, estaba realizado sobre una ruedecilla para facilitar su desplazamiento. Se movía hacia unos u otros signos que el mismo Pitácora y su envejecido discípulo Filolao interpretaban como señales que les enviaban desde el otro lado, desde el otro mundo, el mundo de los espíritus. Desde aquel entonces hasta hoy, pues las herramientas que se supone que se usan para comunicarnos con los espíritus han evolucionado muchísimo, como bien sabréis. De hecho, en la actualidad la ouija tiene diferentes estilos, diferentes presentaciones y diseños. Básicamente, la ouija se compone por las letras del alfabeto, los 10 signos de las letras, las palabras de saludo, hola y adiós, y un sí para afirmar y un no para negar. Todo esto está escrito sobre una tabla que puede ser de cualquier material, pero normalmente suele ser de madera. Por último, también se suele usar un vaso de cristal o cualquier otro objeto donde se colocan los dedos que servirá como indicador para que el espíritu nos diga qué letra o qué palabra nos quiere expresar. El material de este objeto puede ser también de cualquier tipo, siempre y cuando permita un deslizamiento fluido sobre la tabla. Y bueno, ahora que ya sabéis más o menos y de forma resumida lo que es la ouija, de dónde proviene y tal, os voy a comentar una serie de recomendaciones. Aunque vuelva a repetir, por favor, no lo hagáis, sobre todo si sois menores o si sois inexpertos, si no estáis seguro, por favor, no lo hagáis, ¿vale? De verdad. Es muy, muy arriesgado. Pero aún así, voy a dar una serie de recomendaciones que espero que al menos os guste y os ayude por si en algún momento de vuestra vida lo hacéis, ¿vale? Aunque ya os digo que por favor, cuidado, ¿vale? Cuidado. Lo más importante de todo, antes de empezar una sesión de ouija, es que estemos completamente seguros de que no tenemos un estado de ánimo negativo. Que no estamos negativos, que no estamos tristes, que no estamos enfadados y sobre todo que no tengamos miedo. Aunque nos digan o nos quieran meter miedo o nos intenten asustar, por favor, no tener miedo porque esos entes, esos espíritus se pueden alimentar de ese miedo y puede ser peligroso, ¿ok? Segundo consejo. No obligues a nadie, a ningún ente, a ningún espíritu, sea del tipo que sea, no lo obligues a responder preguntas, ¿vale? Haz las preguntas totalmente natural, de forma natural. Si no respondes, pues pasa otra pregunta, pero no insistáis, ¿ok? Porque podemos enfadar a ese ente o a ese espíritu y no queremos enfadar a ninguno, ¿verdad? Tercer consejo. No te tomes tan en serio las sesiones de ouija, ni la respuesta que tienen. Porque a veces nos pueden engañar, pueden acudir en test negativos oscuros que nos pueden estar intentando afectar emocionalmente nuestra vida o afectar la vida de un familiar o no os dejéis llevar por eso. Por eso digo que tenéis que tener cierta experiencia, cierta madurez mental y peso, ¿no? Para que no os afecte esto, ¿vale? Porque os pueden dar respuestas muy negativas, muy fuertes, ¿no? Y eso os puede afectar emocionalmente. Incluso podéis creeros que va a pasar eso que os ha dicho y al final puede pasar, ¿vale? Entonces, mantener la mente muy fría en las sesiones de ouija. Que os dicen algo negativo, no te lo creas. Sigue siendo, sigue manteniéndote firme, ¿vale? Simplemente, bueno, ya sabes que la ouija nos sirve para conseguir respuestas de otros entes, pero no debemos dejar que eso condicione nuestra vida, ¿ok? No podemos dejar que nos afecte porque entonces ya está todo acabado. Cuarto consejo. Mantener el respeto todo el tiempo, ¿vale? Por el ente, por el espíritu en concreto y por los acompañantes que hayan en esa sala, ¿vale? No os toméis esto, como os dije antes, como una broma. No os ríais en ningún momento. Saludad siempre que entréis en la sesión de ouija siempre. Saludad y cuando terminéis la sesión, por favor, despediros siempre. Siempre hay que mantener un respeto, ¿vale? Y otra cosa, muchos espíritus, muchos entes van a intentar convenceros de hacer cosas o de decir cosas o de incluso intentar obligaros, ¿vale? Los entes, realmente, los espíritus elevados nunca, nunca van a querer obligaros a hacer nada. Os pueden aconsejar que hagáis una cosa o que hagáis otra, pero nunca os van a obligar. Si en algún momento algún espíritu intenta obligaros, seguramente ese espíritu no sea bueno, no sea positivo, así que directamente despediros de él o intentar despediros de él, ¿ok? Siempre con respeto. Pero tened eso muy en cuenta. Nunca, nunca permitáis que tampoco ellos, esos entes, os falten el respeto, ¿vale? Siempre mantiendo un equilibrio. Quinto consejo. Si en algún momento tú o alguno de tus compañeros que estáis en esa sesión de ouija os empiezas a sentir mal, a sentir mareados, con un malestar, porque a veces conectamos con espíritus o entes que tienen una vibración muy alta y pueden gastar o absorber nuestra energía y nos podemos sentir muy cansados, muy mareados. Si ese malestar llega a ser lo suficientemente grave como para querer dejarlo, por favor, dejarlo, directamente dejarlo, despediros de ese ente, de ese espíritu, darle las gracias por conectar con vosotros, pero dejarlo, no sigáis porque puede terminar o podéis incluso perder el conocimiento y ahí la cosa ya va a ir a peor. Entonces, dejarlo, cortad por lo sano antes de que os sintáis mucho peor, ¿ok? Sexto consejo. Sed agradecidos. Si conectáis en algún momento con algún espíritu o ente que os da consejos, que os recomienda cosas, que sea siempre positivo, ¿no? Sed agradecidos con ese espíritu, con ese ente, darle las gracias y mostraros siempre optimista y positivo hacia él, ¿vale? Que vea que estáis agradecidos, que agradecéis esa ayuda, esa recomendación, o ese consejo, porque así de esa forma, pues podréis mantener un diálogo quizás en sesiones futuras. Séptimo consejo. No convirtáis estas sesiones de Ouija en un vicio, porque la tabla Ouija tiene la capacidad quizás para envolvernos, para engancharnos, por decirlo así, y que tengamos cierto vicio o cierta costumbre hacia ella. No lo convirtamos en un vicio porque puede ser peligroso, no siempre puede ir bien, ¿vale? A veces se puede colar un ente negativo o incluso algo peor, que no queremos. Entonces, si en algún momento lo hacéis, hacerlo por cortos periodos de tiempo, ¿vale? Y no todos los días, solo cuando realmente sea necesario o sintáis que lo necesitáis, porque por cualquier razón, pero no lo convirtáis en un vicio, ¿vale? Ni en una costumbre. Octavo consejo. Es importante que apuntemos, anotemos con lápiz y papel todo lo que nos vayan diciendo, porque nos puede servir, como bien digo, para nuestra vida o para lo que sea, lo que queramos preguntar, pues las respuestas siempre anotadla, ¿vale? Al menos las respuestas que consideremos más importantes para que las recordemos. Y otro punto es que ya lo he comentado antes, pero se me ha olvidado decir algo. Cuando nos despidamos, cuando ya creamos que hemos terminado la sesión, es importante que nos despidamos y que dejemos al espíritu que se despida. Noveno consejo. Si en alguna sesión de Ouija que hayáis hecho habéis notado como que alguna gente os ha absorbido energía, como que habéis notado negatividad en esa sesión que os ha transmitido cualquier espíritu, es muy importante limpiar enérgicamente la tabla y el indicador, ¿ok? ¿Cómo la podemos limpiar? Pues bien, después de terminar la sesión, de estar ya cerrada, de habernos despedido de ese espíritu, podemos limpiar la tabla, depende también del material, pero bueno, si es un material de madera que no se puede mojar o no se le puede echar productos específicos, cogeremos incienso, ¿vale? Incienso que puede ser de ruda, lo aconsejable es que sean tres inciensos distintos, ruda, sándalo y el otro puede ser de romero. O si no tenemos tres, pues usar uno de ellos, pero esos tres son más potentes juntos y con el humo de esos tres inciensos iremos pasándoselo por toda la tabla, por toda la tabla y por todo el indicador donde ponemos los dedos, ¿vale? Que no sé exactamente cómo se llama, por eso no estoy diciendo indicador. Y lo pasaremos durante un rato, durante un rato por toda la tabla. De esta forma la limpiaremos de cualquier energía negativa que haya podido dejar cualquier ente o espíritu, ¿no? Si es un material que se puede mojar, podemos sumergir la tabla y el indicador en un cubito, en un cubo o en algún recipiente que quepa, que estará lleno de agua y sal. Lo dejaremos ahí durante tres días, ¿ok? Cuando pasen esos tres días, lo sacaremos y ya estará totalmente limpio para volverlo a usar. Si queréis una forma más fácil, también la podemos dejar a al sol. Durante un día entero la podemos dejar al sol para que el sol absorba toda esa energía negativa y la transmute, digamos, ¿no? Décimo consejo, ¿vale? En el caso más extremo, que en alguna sesión hayamos conectado, por desgracia o por lo que sea, que nunca lo debemos hacer, por supuesto, a conciencia, o sea, nunca debemos de conectar con demonios, con Satanás o cualquier ente maligno, porque queramos, ¿vale? Por curiosidad, por lo que sea. Jamás, por favor, esto jamás. Porque nunca sabemos el poder que puede tener ese ente, ¿vale? Y nos puede ir muy mal, ¿eh? Entonces, pero bueno, si por desgracia, pues se nos cuela algún ente de estas características y nos queremos deshacer de esa tabla porque nos dé miedo, porque sintamos que estamos incluso en peligro, la forma más adecuada de deshacernos de la tabla si es de madera, siempre que digo tabla me refiero también al indicador donde ponemos los dedos, ¿vale? La mejor manera si es de madera es quemarla, quemarla en un sitio que sea muy lejos, que esté lejos de donde vivimos, ¿vale? Para no correr ningún riesgo. La quemamos y nos deshacemos de ella, ¿vale? Si la tabla es de otro material, la deberíamos sumergir en agua y sal durante tres días, como en el consejo anterior, pero en este caso, una vez pasados esos tres días que estuviese en agua y sal para, digamos, desintoxicarla de ese mal, nos desharíamos de ella, pues la podríamos romper en los pedazos que queramos si no podemos quemarla y la tiramos lejos, totalmente lejos, en cualquier sitio que esté muy lejos, que no esté cerca de nosotros ni de nadie al que queramos poner en peligro, ¿ok? Bueno, ahora vamos a pasar a comentar o hablar un poco sobre qué personas y cuáles personas no están recomendadas para usar la tabla Ouija, ¿vale? O las circunstancias y situaciones en las que podemos o no podemos usarla. No está recomendada la tabla Ouija a personas escépticas, ya que, bueno, a estas personas no se lo creen. Son principalmente las personas que no se suelen tomar en serio estas sesiones de Ouija, con lo cual lo hacen por diversión, por curiosidad, por experimentar, pero realmente no sienten que sea verdad. Entonces, cuando un espíritu conecta con ellos en esa sesión, pues piensan que quizás el compañero está moviendo el vaso, se empiezan a reír de ese ente, ¿no? Entonces ahí podemos moquear, podemos enfadar al ente. Entonces, no está recomendado a este tipo de personas, tampoco están recomendados, por supuesto, los niños, menores de edad, adolescentes, todos los que sean menores de edad, no está recomendado, porque normalmente tienen otro tipo de mentalidad, no son suficientemente serios como para participar en esto, ¿no? Y no tienen ese grado de sensatez que podemos tener quizás las personas más mayores, ¿no? Tampoco está recomendado para aquellos jóvenes que digamos que son impulsivos, que son temerarios, que tienen quizás un estado de ánimo que cambia bruscamente, ¿no? O que tienen problemas psicológicos, digamos, ¿no? De cualquier tipo de problema en el que quizás emocionalmente no están preparados para mantener estas sesiones y mejor no ponerlos en riesgo que lanzarnos y tener una mala experiencia. Tampoco es aconsejable a aquellas personas que tengan depresión, que tengan un estado anímico muy bajo o que estén, como digo, con un estado emocional desequilibrado, ¿no? Tampoco es aconsejable hacer sesiones de Ouija estando en solitario. Por el tema, sobre todo si estamos iniciándonos, digamos, en este tema, ¿no? Sobre todo porque nos podemos asustar y al no tener a nadie al lado, impulsivamente quizás vamos a salir corriendo, vamos a dejar todo abandonado, al espíritu al otro lado lo vamos a dejar conectado al otro lado sin despedirnos ni nada. No es aconsejable hacerlo solo, ¿vale? Siempre, al menos, que haya una persona al lado y si es una persona madura, una persona que nos transmita seguridad y confianza y que quizás tenga más experiencias, pues incluso mucho mejor. Por último, quiero dar un par de consejillos más, por si os ayuda, que yo sé que más o menos pues lo vais a imaginar, pero bueno, por si acaso. Es importante después de cada sesión de Ouija, que por eso no es conviviente hacerlo muy a menudo porque los entes, pues quieras que no, nos chupan energía, nos pueden aportar otras energías negativas y no es aconsejable hacerlo muy a menudo. Pero cuando lo hagamos, es importante que nos demos una limpieza también a nosotros mismos, no solo a la tabla. Una limpieza, ya sabéis cómo hacer limpieza, en mis vídeos lo he explicado alguna vez. Nos podemos dar un baño con aceite esencial de ruda o con sal, simplemente bañarnos con sal, con agua y sal. Podemos hacer meditación, también es muy 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 positivo hacer meditación después de estas sesiones, pero siempre hacer alguna limpieza, aunque sea básica, después de cada sesión. ¿Ok? Sobre el miedo a ser poseído, generalmente solemos conectar, generalmente digo, con espíritus que no tienen tanta fuerza como para poseernos. Normalmente son espíritus que usan nuestra energía para comunicarnos, ¿no? Y normalmente simplemente pasa por nuestro cuerpo, pero superficialmente, no llega a poseernos, ¿no? Pero está claro que siempre hay ese riesgo, por eso digo que siempre esta tabla la deben usar personas que estén experimentadas, que estén seguras de lo que están haciendo, ¿no? Sobre dónde practicar las sesiones de Ouija, es importante que sea un sitio en el que nos sintamos tranquilos, que nos sintamos en paz, que no tengamos riesgo de que nos interrumpa nadie, sobre todo. Lo puedes hacer en casa si queréis, aunque yo personalmente yo os recomendaría que lo hicieseis en un sitio que no sea en vuestra casa, para no correr ningún riesgo. Yo me gusta prevenir, ¿no? Entonces sería conveniente que lo hicieseis en un lugar apartado, pero que sea un lugar que os transmita seguridad, que os transmita paz de alguna forma, que os sintáis relajados, eso es muy importante. Porque si lo hacéis en un lugar negativo, con un ambiente medio oscuro y tal, vais a propiciar que se conecte a algún ente que no deseamos, ¿no? Entonces eso es importante. Y quiero decir también que la tabla Ouija no es una herramienta demoníaca, como la pintan en muchos sitios, muchas personas, incluso en películas, ¿no? No es ni mala ni buena, simplemente es una herramienta para comunicarnos con otros seres, con otros espíritus, y punto. O sea, no es mala ni es buena, es simplemente una herramienta de comunicación. Bueno, en cuanto a la hora, pues es importante que la hagamos de noche. No por nada, no porque sea, bueno, pues la hora en la que está todo más misterioso, el suspense, el terror, no, ¿vale? No tiene nada que ver. Esta hora, la noche, es mejor porque tenemos más tranquilidad, estamos más tranquilos, estamos más relajados en el momento del día, digamos, adecuado para realizar esto. Si os da mucho miedo estar de noche, aunque obviamente no vamos a estar con las luces apagadas, como en las películas, podemos tener las luces que queramos, velas o lo que queráis. El tema es que es aconsejable hacerlo de noche simplemente por eso, porque estamos más relajados, más tranquilos y ya está. Hay gente, por ejemplo, la gente más experta, que ya han más años en esto, pues lo hace a cualquier hora e igualmente les funciona, ¿no? Pero si lo hacemos de día, pues quizás estemos más activos, más acelerados, más... ¿Me entendéis, no? Entonces, por eso simplemente es aconsejable que lo hagamos de noche. La hora da igual, puede ser a las 12 de la noche o a la hora que podáis. Y bueno chicos, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, espero que os haya servido de algo, al menos para aprender más. Ha sido un poco resumido, porque bueno, no quiero tampoco extender mucho en este tema, porque ya os digo que es un tema que a mí personalmente yo le tengo muchísimo respeto, no miedo, pero sí respeto. Y bueno, bajo mi humilde experiencia o lo que yo sepa de esto, pues es lo que os he querido contar y comentar, ¿vale? Como habéis podido leer al principio del vídeo, tenía una noticia que daros, una sorpresita, y es que he abierto un canal nuevo, ¿vale? Un canal dedicado al arte. Como muchos de vosotros sabréis, me encanta el arte, bueno, ya habéis podido notar ciertas cosas con el canal, que he subido cosas que he hecho yo mismo, cosas de artesanía, cosas artísticas, y es que realmente esa es mi vocación, ¿vale? Aparte de ser brujo o mago o wicano, pero mi vocación realmente es el arte, entonces he querido dedicar un canal para este propósito. Así que bueno, he querido separar, por supuesto, este canal nuevo del canal que tenemos aquí de esoterismo, ¿vale? No quería unirlo porque iba a ser un poco, mucho contraste, ¿no? En ese canal podéis encontrar de todo tipo de arte, de artesanías, de todo lo que tenga que ver con el arte, ¿vale? Todo lo que yo vaya haciendo, vaya creando, todo lo que me vaya viniendo a la mente para crear con mis manos, porque me encanta, tengo mucha imaginación, la verdad, y tengo que darle uso de alguna forma. Y qué mejor que compartirlo con todos vosotros. Así que os dejaré el enlace por aquí, por la cajita de información, por si os queréis pasar. Y quiero deciros que este vídeo que estáis viendo ahora mismo va a ir de alguna forma unido o vinculado a un vídeo que he hecho para este canal de arte, ¿vale? Os voy a dejar por aquí alguna miniatura para que veáis más o menos de qué va a ir. Está relacionado con la ouija, ¿vale? Os voy a mostrar cómo crear, no cómo hacer, sino cómo crear una tabla ouija con vuestras propias manos, ¿ok? Vamos a usar materiales lo más sencillos posible, lo más asequibles posible. Y quiero, si queréis vosotros y deseáis, enseñaros cómo podéis crearla, ¿vale? Yo simplemente la voy a crear porque me gusta, porque para mí es un objeto, una herramienta muy, muy interesante, misteriosa, ¿no? Que tiene como ese ambiente de misterio, ¿no? Pero no la voy a usar, ¿vale? Yo, como digo, tengo muchísimo respeto hacia ella y no la voy a usar, pero sí que la voy a tener como, digamos, objeto de coleccionista, por decirlo así, ¿ok? Mi intención no es que la hagáis para, que la creéis para hacer sesiones ouija, ¿ok? No quiero extender esto, simplemente quiero decir que yo la hago porque me gusta, es un objeto que me gusta. Soy muy aficionado a los objetos esotéricos, a cualquier herramienta, aunque no las use, pero me gusta tenerlas, no sé, por verlas, por tocarlas, ¿no? Bueno, simplemente, ¿vale? Quiero dejar esto claro. Os dejaré el enlace para que pinchéis y vayáis al canal y a ese vídeo, aunque también, por supuesto, podéis pasaros por los demás vídeos. Acabo de empezar ahora, no tengo muchos vídeos subidos, pero bueno, os lo voy a dejar porque en cuanto vaya sacando un poco de tiempo, pues iré subiendo más vídeos también a ese canal para aquellos que os guste el tema, como os digo, del arte en general, ¿vale? Y bueno, pues eso es todo, agradeceros una vez más vuestra visita, vuestra paciencia, vuestra atención y bueno, pues si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros si aún no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos, un abrazo, ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia. ¡Gracias!